Desde ahora, la radio El Golf y Su Mundo, con la conducción de Laura Toglioli de Álvarez Castillo y Juan José Toglioli. Sumando a los panelistas en la mesa, Javier Blanco y Pablo Cataño. El Golf y Su Mundo, con debates, llamados al aire, información local, nacional, regional e internacional. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre, todos los lunes de 20 a 21 horas, aquí en El Golf y Su Mundo, junto a otros deportes y más, porque ahora actualmente tenemos de toda actualidad tipo de noticias. Y bueno, y hoy con realmente unos invitados de lujo, porque tenemos a Ramona Maciel y a Carly Gronenberg, con motivo de los 114 años que cumplió el aniversario La Voz del Pueblo, nuestro diario, que es realmente un orgullo. Y bueno, nos pareció buenísimo poder hacer esta nota. Así que buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contentísimos acá de que pudieran estar con nosotros y bueno, y de poder hablar un poco de todo esto, que realmente es una tradición familiar que lleva ya es centenaria y no es fácil, ¿no? Y bueno, Ramona, vos sos un poco la que ha quedado ahora en el diario y por ende Carly, que se ha incorporado al periodismo y al periódico, que mucho por ahí no es su actividad, pero bueno, la acompañás muy bien, ¿no, Ramona? Sí, trato de estar presente en todo lo que puedo. No manejo esta actividad de la cuna, así que en este caso a ella sí. Sí, claro. A ella no le cuesta tanto. Lo mío es un esfuerzo diario, es verdad. Sí, me imagino. Y bueno, Ramona, contanos cómo vivieron, tuvieron el orgullo de tener toda la asamblea acá que se hizo de diarios bonaerenses, vinieron las autoridades, bueno, mucha gente. ¿Cómo lo vivieron todo este año? No, re bien. La verdad que hemos pasado un aniversario diferente, pero muy ameno, con un clima entre la gente bárbaro. Pero a la gente del diario también le gustan que vengan de otros diarios, así que, no, fue muy positivo para todos. Bueno, y la historia un poco de la familia, yo quería brevemente hacer un poco la historia. Cuando empezó, o sea, había empezado en el 1902 con... Enrique Betolaza y Ricardo Fernández. Ahí ellos tenían el diario. Y después lo compra el doctor Maciel. Sí, Betolaza lo matan, no sé, muere acá, creo que de un atentado sufre. Bueno, después el diario queda medio ahí, y mi abuelo en 1928, que era diputado de Irigoyen, y estaba remetido en política, de hecho el hermano de él es el de Dorrego, Juan Maciel, que la plaza lleva el nombre de él y todo. Bueno, decide comprar el diario porque en esa época los diarios se utilizaban mucho para hacer política. Así que lo compra fundamentalmente por ese fin. Y bueno, después viene la crisis del 30, mi abuelo era muy cabezadura, tenía mucho campo también que había heredado mi abuela. y en esa crisis él decide, podía salvar parte del campo y decide que no, no, que iba a entregar todo y bueno, pierde todo, todo lo que tenía. Le queda su profesión de médico y el diario. Así que vuelve a instalarse acá y atender como médico y hacerse cargo de la empresa. Y bueno, a los pocos años terminan el secundario mi papá y Antonio. Claro. Y iban a estudiar, mi papá iba a seguir estudiando medicina, y a último momento le dice que se viene a Tres Arroyos porque se va a dedicar al diario. Y al año siguiente o a los dos años vino Antonio. Y bueno, y ahí arrancaron. Y ellos son un poco los que armaron toda esta empresa que hoy en día funciona, porque en realidad mi abuelo no le tenía mucho el pulso a la empresa. Era una cuestión más de política para él. Y se la manejaban otros y no era una empresa que estaba bien manejada y ahí la armaron mi papá y Antonio. Aparte se complementaban bien Antonio y tu papá, porque tu papá era más como para la redacción y toda la parte, porque estuvo jefe de redacción muchos años y él escribía y todo. Y Antonio era un poco más la parte social. La parte social, que buscaba contactos. Contactos y toda esa cosa. O sea, se complementaban muy bien los dos para el diario, ¿no? Para llevar. Y después, bueno, llegan ustedes. Bueno, y después nos fuimos incorporando de a poco. Bueno, primero mis primos y mi hermano. Y después terminé la última. Tu hermano también fue jefe de redacción. Sí, también. Y, bueno, fue con estas cosas de la vida que se fue separando la sociedad, primero unos, después otros. Y al final, bueno, yo siempre mi idea fue seguir con el diario, más que, bueno, qué sé yo, un poco por la memoria de mi papá, que lo amaba tanto. Dio su vida por el diario. Era su vida. Entonces, no sé, me pareció que en algún momento que las cosas estaban mal, dejarlo, que se cayera, no era lo que correspondía. Así que, bueno, le hemos puesto el hombro. Y seguimos. Pero dentro de todo, con problemas, como todos. Claro, sí, como todos, altibajos y cosas, pero es importante seguirlo. Sí, porque, bueno, yo siempre digo lo mismo. Es, ya nos trasciende un poco a nosotros. Porque es un poco de Tres Arroyos también. Y ese es el diario. Es la historia de Tres Arroyos. Es la historia de Tres Arroyos. Ese es el diario que uno se levanta actualmente a la mañana y es como que lo primero que haces es agarrar el diario, ¿viste? Por más que haya internet y haya todo lo que haya. Pero, ¿viste? El diario es una cosa que... Y tiene también el diario... Vos entras al archivo y no es tuyo, no te corresponde. No es tu propiedad. El archivo es de Tres Arroyos. Claro. Y después entras también a la redacción y tampoco es tuyo, no te corresponde. Le corresponde a cada uno de los redactores que escribe, que tiene su opinión. Es decir, el diario no tiene un dueño. El diario... Es como de todos. Es de la ciudad, sí. La voz del pueblo. Está muy bien puesto el nombre, ¿no? Sí, sí. Es de todos un poco el diario. Y aparte, bueno, todo el personal que tienen ustedes, desde... Porque para que salga el diario al aire, en los días, o sea, todo lo que tiene que pasar, ¿no? Por todas las manos que pasa, ¿cómo es el trámite hasta que sale el diario a la calle? Y mira, el diario está funcionando prácticamente las 24 horas, porque entre la gente que va a buscarlo a la madrugada porque lo sale a vender, a la noche los que lo imprimen, lo arman y lo imprimen, durante el día, la administración, avisos que funcionan y la redacción. O sea, no para nunca. Sí, la estética también, el armado y las publicidades, que yo también, cada cosa tratamos de tener en cuenta porque ahí se trabaja las 24 horas. Sí, sí, sí. Y cada paso en una sección también tiene subsecciones o qué sé yo. Claro, en la sección surgen subsecciones también. Sí, sí, claro. Es de, para mí, es un aprendizaje continuo, está muy bueno. No te aburrís. No. Claro, eso es lo que tiene de bueno. Es un trabajo súper dinámico y cambiante todos los días. Es apasionante, es un trabajo apasionante. Sí, está mal. Sí, nunca repetís lo mismo. Y encima ahora, con todo lo que tenés, que tenés internet, todo, las noticias es como que, viste, llegan al instante y por ahí de repente estás cerrando y tenés que, no sé, nos contaba la otra vez, lo invitamos a Vis y Alejandro, que vino acá, que está en la redacción. Sí. Y nos contaba que de repente, viste, está por cerrarlo y viene una última noticia y tiene que cambiar y ponerla porque, viste, hay que anunciarlo, si es importante. Sí, eso, hoy en día, no sé si pasa tanto, salvo algún caso excepcional, pero antes pasaba porque, capaz que ya habían empezado a imprimir y, qué sé yo, se moría, no sé, el papa o alguien y, bueno, tenía que salir. Tenía que salir en la tapa, sí. Entonces, mi papá les decía, no, vuelvan todo para atrás y ponían un último momento y se hacía todo de vuelta. Claro. Con todo lo que eso implicaba en el plomo, en esas épocas que se trabajaba de otra manera. No, aparte que ustedes llegaron, trascendieron Tres Arroyos, trascendieron la zona, llegaron a Buenos Aires porque fue presidente de la DEPA. Ah, fundador. Sí, fundador y presidente Antonio. Nunca quiso ser presidente. O no fue presidente. No, pero siempre estuvo de secretario. Sí, siempre estuvo ahí. Sí, siempre. Y, bueno, por eso te digo, llegaron a lugares que, viste, llegaron a nivel nacional. Sí, de eso me doy más cuenta yo que Ramona. Entrar con la marca La Voz del Pueblo a oficinas o al lugar que sea, sea la presidencia, sea la gobernación, sea la gerencia general de papel prensa, es decir, ADEPA, vos entras con un plus único. La Voz del Pueblo es un diario que realmente el papá de Ramona y el tío lo han puesto en un punto a nivel nacional que pocos medios tienen. Eso es verdad. Ojo, también en su momento el gordo Alonso en la radio tuvo un logro importante también con L24. Sí, con L24 me acuerdo también. Sí, que era presidente de ARPA. Sí, de ARPA sí me acuerdo de eso también, de Alonso. También iban juntos, medio de la mano, a ARPA. A ARPA, a ARPA, Antonio también iba a ARPA. Claro, pero después estuvo Baroro porque las terceras generaciones que a veces, viste, es como que los chicos jóvenes por ahí, viste, las terceras generaciones vienen y no quieren seguir con eso o siguen con otra cosa. O sea, es difícil que se logre, que en este caso vos, que quisiste hacerte cargo por todo lo de tu papá, que vos lo mamaste de chiquita porque tu padre vivía ahí. Me imagino tu infancia debe haber sido continuamente, porque tu mamá lo acompañaba muchísimo a tu papá. Sí, mucho. O sea, estaba mucho con él, yo me acuerdo, porque los veía siempre juntos, eran amigos de papá y mamá también y los veíamos siempre con matrimonio muy unidos. No, ella iba mucho de noche a acompañarlo porque en esa época se trabajaba hasta muy tarde, capaz que hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Vos, por ejemplo, qué recuerdos tenés de tu infancia, tu momento así? No, yo me acuerdo mucho de ir mucho al diario, era como mi segunda casa, yo ya pasaba todo el tiempo, iba a mi papá, le pedía algo, estaba con la gente, le pedía algo que tenía que hacer para el colegio, me ayudaban en la redacción, siempre, era, qué sé yo, yo lo tomaba como... Claro, era una cosa natural. Natural, no sé. Bueno, después mucho de pedirle que me buscara en el archivo tal cosa, cuando te hacen en el colegio buscar, qué sé yo, Gabriela Mistral, me acuerdo porque una noche lo llamé y me trajo una biografía, unas biografías re completas. Y claro. Entonces yo la leía en el colegio y me iba bárbaro, me la había traído mi papá. Sí, porque el archivo que tiene La Voz del Pueblo es impresionante, el archivo, que yo me acuerdo que una vez me tocó toda la historia del golf, ir a buscar toda la historia de... Ah, pero impresionante, todos los torneos, los presidentes, que empezó, los ingleses, todo cuando me vinieron, increíble, el archivo que hay en La Voz del Pueblo es realmente... Y antes había un archivero, no sé cómo se llamaba el archivero. Sí, era el que estaba a cargo del archivo, porque claro... Buscás el sobre ahora, que creo que este... Era Bernasconi el que lo llamó. Ah, 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 y vas y buscás el sobre de golf y está todo, o buscás el sobre de... Sí, sí, de lo que se te ocurra. Ah, porque ahora no tienen gente en la churro, sino que está ya todo como más armado. Y no, porque ahora se arma mucho, sí, y está mucho, se arma en PDF y se guarda todo en discos rígidos. Claro, claro. Y ahora, por eso, ¿cómo se complementa? Porque también ustedes están en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo, o sea, están en toda la parte digital, y el papel y lo digital, ¿cómo lo han logrado que compatibilicen, no? Es complicado. ¿Cómo lograr? No sé qué hemos logrado. En parte pienso, a veces, porque, claro, yo estoy, nosotros tenemos, estamos en todas las redes sociales, obvio, hay que estar, la presencia es importante, pero de pronto en Instagram, que es lo último que incorporó la página ahora, te invade la voz del pueblo. Bueno, entonces, cuando vos decís, ¿cómo tratamos de estar? A veces creo que, no sé si invadimos, o tratamos de cumplir, o la verdad que no sé. Pero bueno, ¿para dónde se dirige el tema de la comunicación? Sabemos que es todo por el telefonito. Sí, porque ahora es como que los teléfonos tienen todo. Sí, ahora el móvil, este, la palabra es mobile, y, pero, ¿cómo, cuál es la verdadera forma? No sé, es tan cambiante que creo que la forma no se creó, entonces, este... Yo sigo insistiendo, para mí, no hay como el papel y leer el diario. Sí, toda la gente de nuestras generaciones tiene... Sí, vos, este, la inmediatez de la web está muy buena, te sirve todo, pero, después, este, lo que leíste en papel, está escrito en papel, ahí, y, si, a mí, cuando alguien me reclama que el diario, che, mira lo que sacó el diario, viene con el ejemplar, no viene con un telefonito, ni con una pantallita electrónica, ni nada, no, no es lo mismo. Lo que pega y lo que queda, realmente, es el papel. Es totalmente. Al menos todavía en lo que estamos viviendo hoy. Sí, es una etapa de transición, totalmente de transición, la que nos tocó pasar del papel al digital, y todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, ni cómo va a terminar esta historia. O sea, hoy ustedes están bien, están contentos con el diario, dentro de todo lo difícil que está la situación, pero están contentos. Yo veo que el diario está bárbaro, tiene muchos auspiciantes, tiene... Sí, la respuesta de la gente al diario. Tiene esto a la zona, viste. Sí, nosotros, un agradecimiento continuo, y es obvio que el diario, en cuanto a publicidad, es un buen negocio, pero igual, nosotros sentimos el apoyo de la gente, de los comerciantes, el esfuerzo que nosotros hemos tenido para sostener la empresa no ha sido solo nuestro, ha sido compartido con todo el mundo, entre desarrollos, nos ha dado una mano. Y vos ves las felicitaciones todas que salieron en el diario, en todos lados, en las redes sociales, la gente como enseguida, viste, no, es cierto, es cierto. Y yo que voy a pedir publicidades, a veces para el programa mío, la mayoría te dice, no, primero cerramos con el diario, primero que nada es el diario, y después tenemos las radios y la televisión. Pero es así, el orden es diario, radio y televisión, el de las televisiones al final, viste, porque claro, las radios las escuchan todo el día, el diario sale todo, el diario, imagínate todo lo que es coches, inmobiliarias, todo eso sale en el diario, o sea, no te lo sacan ni en televisión, o sea que sigue siendo todavía, yo lo veo, lo veo porque me lo dicen la gente. Y acá en Argentina a mí me parece que es un poco general todavía que los diarios en papel hasta ahora se han mantenido. No sé, bueno, tenemos el caso de Bahía Blanca que dejó de salir cuatro días a la semana, pero en general los diarios todavía siguen. Sí, los diarios. No, es un negocio, es el negocio que mantiene la estructura. Claro. Lo digital no se sabe qué tipo de negocio va a ser, ese es el problema. Hasta ahora no está definido como negocio. No se sabe, no se sabe, y bueno, el día de mañana se tendrá que ver si es todo digital, se pasará digital, viste, pero lo importante es que tener una empresa y seguirla, y estar, y para vos es una satisfacción, porque quedar, viste, a cargo de todo, llevar adelante todo esto, es muy importante. Y tenés, bueno, el apoyo de Carly, que eso es sumamente importante, que te podés apoyar, porque otro por ahí agarra y te dice, no, yo me voy a hacer mi trabajo a otro lado. No, siempre lo pensamos un poco de hacerlo juntos. No, no me interesa, viste, otra persona por ahí te dice, no, yo no estoy capacitado para esto, ni me interesa, ni me gusta, pero sin embargo él es como que se metió también un poco, y bueno, y eso te ayuda, porque vos te sentís como protegida, más segura. Y obvio, sí, seguro. Porque si no es mucho para vos sola tomar decisiones y todo, viste, es complicado. Es complicado, a pesar de que tienen muchos empleados y todo, de muchos años, y buena gente, hay muchos empleados, ¿no? Sí, nosotros nos apoyamos continuamente, hay gente que tiene 30 años en el diario. Claro, por eso. Ante cualquier duda, llamamos a la gente, ellos son un gran pilar para las decisiones. Sí, 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 ¿te acuerdas en esa época? Estaba Petrini, Pérez, bueno, Bernas Corbeiro, había un montón, Mario Seriani, muchísima gente muy capaz. Sí, el otro día estábamos recordando, con esto del aniversario, mirando fotos viejas y eso, sí, Genaro Greco, Castro, el fotógrafo, Tomás. Sí, Rosselló, que también se había publicado en el diario, el Negro Cornejo, que era mi tío. Nota. Garrido. Garrido. Siempre está, Garrido siempre. Sí, Garrido siempre. Contamos con él. Sí, así que... No, cualquier cantidad de gente, bueno, y más toda la gente que ha pasado... Que se ha ido incorporando. No, y que estaba en esa época, que era la época del antiguo taller, en el diario, que estaban las linotipos, y había, no sé, capaz que 10 linotipistas, eran un montón. Que después fue que se cambió a la hora de la que tienen actual. Claro, todo cuando se cambió por offset. Claro, por offset. Sí, yo me acuerdo que en una época, yo tenía un suplemento, ahí en el diario, hacíamos un suplemento... Ese marroncito. El marroncito lo hacíamos con Patricia, eh, Patricia, digo, ay Dios, Virginia Ferrario. Ah. Hacíamos las dos, todo un suplemento de modas y notas. Me acuerdo que le hicimos una nota a Mónica Gonzaga, bueno, todas las que venían, las modelos, viste, y sacábamos todos los desfiles y poníamos en un suplemento. Sí, era el suplemento dominical, que fue el primer offset que hubo acá en Tres Arroyos. Claro, claro. Y se hacía solamente ese suplemento. Que salía todo medio como marroncito, tengo, lo tengo, barbado, tengo las notas, todo. No, 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 sabés, era buenísimo. Era buenísimo, muchas fotos. Hacíamos los desfiles con Virginia, íbamos y cubríamos y escribíamos. Se nota que ustedes han estado pasando por unos cuantos saltos tecnológicos. Sí, sí, no, yo ni hablar. Bueno, y cuando se tomaban las fotos por teléfono y todo eso, no, era terrible, es increíble la tecnología. Es increíble la tecnología, sí. Sí, sí, yo empecé con los VHS, imagínate. Claro. Así que, imagínate hace 15 años. No, no, una cosa, lo que ha cambiado todo. Sí, sí, es increíble. Es impresionante, pero bueno. Y yo te quería preguntar, vos, por ejemplo, de todo esto que has vivido y todo, bueno, te deberían haber quedado un montón de cosas, pero a qué cosas por ahí llegaste que te pasa, viste, que si no fuera por lugares que estás ocupando, capaz que no llegás nunca, no podés llegar. O sea, ¿a qué lugares o qué cosas por ahí te han quedado más grabadas o te gustó más poder llegar o hablar con alguien? No, en realidad esto te da, sí, muchísimas posibilidades de ir a todos lados, sobre todo, sobre todo lo referido a política, a gobierno, cuando los políticos están en campaña, todos quieren venir a verte. Así que, desde que estamos nosotros han ido un montón al diario, bueno, desde Macri, Massa, todos los del gobierno anterior, Lilita Carrió, todo, Scioli, Margarita Tolvice, Francisco de Narváez, María Eugenia Vidal, muchísimo, la gobernadora, muchas veces. Tenés un contacto permanente con la gente que está haciendo campaña. Y bueno, después cuando llegan al gobierno, también tenés la posibilidad de estar y de verlos, y bueno, y de que te inviten. Yo estuve hace poco en la Casa Rosada, en una... Macri iba a reafirmar una firma que hizo durante la campaña, que es el Tratado de Chapultepec, que es sobre la libertad de prensa. Algo que se había firmado en toda Latinoamérica hace ya muchos años, en el sesenta y pico. Y ADEPA quiso volver a hacerlo cuando él era ya ahora elegido presidente, como para ver qué decía. Y no, sí, estuvo súper cordial, y bueno, había gente de otros países, qué sé yo, cosas que no llegás si no hubiera sido cordial. Claro, no llegás, por eso te digo, cosas que por ahí, si no, no llegás, cómo llegás. Sí, y estaban directores de todo el país también, porque bueno, fue una comitiva, así que había gente del diario Popular, Faceto, del diario El Día, Kleiserburg, qué sé yo. Yo me acuerdo del diario cuando estaba en Colón, que íbamos ahí a las reuniones, fiestas que se hacían ahí en Colón, los partidos cuando jugaban al polo, y se hacían unas fiestas, porque ahí vivía Isabel con Antonio, y estaban los chicos, y entonces siempre se hacían reuniones y comidas, una casa lindísima, una casa antigua. Claro, era la casa de mi abuelo. Claro, y ahí después estaba, y funcionaba el diario, y después, bueno, después pasó para allá, para ahora, la parte nueva, pero realmente tantos años, y tantos recuerdos ahí, impresionante. Sí, impresionante, la verdad que sí, es una vida que nos trasciende a todos, porque tantos años... Sí, bueno, y ahora están los hijos de ustedes. Ari está medio... Se incorporó Ari, sí, a la parte comercial, digamos. Sí, está diciendo a ver cómo que no lo han invitado, que él es el gerente general. Ah, claro, tendría que haber estado acá, Ari. No, se va a ofender. Un mensajito, dice, ¿cómo? A mí no me invitaron. Así dijo. No, se reía. Yo, tendríamos que haber invitado a Ari, por lo siento allí. En una anécdota que es menor, que de hace poco tiempo, Massa estaba en campaña, y normalmente en campaña están a fondo, no tienen tiempo, llegan, qué sé yo, pero bueno, entonces, dice, sí, vamos a ir al diario, no nos van a recibir, sí, bueno, qué sé yo. Bueno, entonces preparamos una mesa con algunas galletitas o masitas de la perla, clink, caja. Sí, no, tenemos la perla, así que sí, sí. Bueno, y este... Está la perla de oficiente, así que podemos dar todo, masita, media luna, café, de todo. Bueno, sí, todo para que él viniera. Sí, Ramona se ocupó de la mesa y qué sé yo, bueno, todo, y él no pudo ir. Entonces, en la página le pusimos, mirá, Sergio, te perdiste las masitas, con una foto de la mesa preparada. De la mesa preparada. Y obvio que la vio, porque es como estaba en la página. La masa se quedó sin las masitas. Algo así. Algo así. Y después, cuando... A él le tocó también firmar el tratado de Chapultepec. Sí, también. Fue en una ocasión de esas, cuando él está en ADEPA. Sí, está en la foto. Vi la foto, estás vos y tal, y también ahí. Claro. Y desde el estrado le dice a Ramona, como esta señora que me hizo, qué sé yo, esta... La masita. En ADEPA. En ADEPA, en ADEPA. Bueno, Ramona se ponía verde, amarilla, a todos colores. Son todas cosas, anécdotas que van pasando, porque uno, cuando ellos están en campaña, uno por ahí no todo, no dimensiona. No, no dimensiona que puede llegar a ser presidente de la República. Claro, en este caso fue Massa. De Macri, claro. Pero, sí, la verdad es que cuando ellos están en campaña, nosotros tratamos como uno más. Claro, ahí lógico, más como uno. Pero bueno, hoy... Así que Ari, ¿qué es? No, no, él se veía. No, Ari está en la parte comercial. La parte comercial. En la parte de venta de publicidad, sí. Todo eso. Sí, sabía que estaba, no sabía si era la parte de la página. No, y Nico no, no está en el diario. No, Nico está en Buenos Aires, pero no se sabe qué va a pasar. Está estudiando. Y bueno, él hizo hasta tercer año periodista deportivo. Sí. Pero este año cambió y está estudiando abogacía. Así que está re contento y está ya medio trabajando en eso. Así que calculo que esta es la definitiva. Claro, ya ahora sí. Esperemos, sí. Y bueno, agarró para el lado de abogado. Yo pensé que por ahí iba a ser periodista, viste, o algo como está con el diario. No, porque este año yo le había dicho a ver si no quería buscarse algún laburo o algo en Buenos Aires, de ver algún lugar para que él pudiera empezar. Y ahí fue donde me dijo que en realidad él no sabía si le gustaba ejercer el periodismo, que le había ayudado un montón porque le había dado mucha cultura, le había enseñado un montón de cosas, como cosas para estudiar, formas de estudiar, de preparar trabajo. Le había dado un training muy importante, pero no sabía si le gustaba ejercerlo. Entonces le dije, ¿qué vas a seguir estudiando para algo que no vas a ejercer? No, no tiene sentido. Viste, se te pasa la vida estudiando cosas que no. Entonces me dijo que le gustaría estudiar abogacía, pero que en realidad le parecía que era una carrera de mucho estudio, que no estaba muy seguro. Y bueno, si no probás, no sabés. Sí, lógico. Entonces fue a la universidad, se anotó, estuvo hablando con gente de la carrera, y está chocho. Ah, bueno. Y le ha ido re bien, así que bueno. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que sí. Prendamos una vela. Tendremos abogado. Claro, ya tenés el abogado. El próximo abogado, Nico. No, 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 es el Nico Mutial. Bueno, acá llegó Juan, porque hoy... Sí, llegué tardísimo. ¿Cómo les va? ¿Bien, Carla y Ramona? Estamos ya preparando toda la maratón para cubrir la primavera por radio. Ah, claro, claro. Pues arranca ya. Ah, mañana se van todos. Sí, sí, se van todos. Tenemos que ir y venir nosotros. Bueno, yo el viernes y sábado pues me quedo. Pero impresionante, así vamos a hacer radio. Y es otra cosa, diferente este año. O sea, mucha radio en el mismo lugar allá en Parador. Ah, está bien. Eso está bien. Eso es otro desafío. Sí, sí. Es otro desafío. Estamos acostumbrados. Y Juan es el hombre de la radio. Y Juan es el hombre de la radio. No, pero guarda el periodismo escrito, me encanta. Yo hice primero el periodismo escrito. Sí, sí. Y le estaba poniendo todavía en el diario, por los 114 años, te escribí en el Facebook. Sí, sí, lo leí. Le puse una frase que yo siempre uso para el diario. Es como dulce leche, siempre está. Ah, claro. El diario es como dulce leche, siempre está. O sea, es lo que nunca va a faltar. O sea, el diario es... Uy, me pusieron un montón de mensajes. Sí, montonaz. Yo estaba viendo, pero impresionante. Y me la compartieron un montón de gente a la nota, inclusive uno, Josefina Ignacio, que es directora del diario de Necochea. Sí, muy lindo lo que le puso. Y en Necochea vive un empleado de hace mil años del diario Poteca, que yo lo recuerdo. Juan Poteca. Sí. Bueno, ella fue la que te puso eso, que hay que tener valentía y pasión. Bueno, porque ella sabe. Y un poco de locura también. Sí, puso. Sí, que me reía. Y bueno, y él escribió unas palabras re lindas también, Poteca. La verdad que... Sí, Poteca estaba en el radio Necochea haciendo periodismo deportivo, Juan. Fue técnico de Villa, mucho tiempo en las inferiores. ¿Cómo me parece que tuviste también, Carly, cuando jugábamos en la ciudad deportiva? Con Juan Poteca. Sí, sí, sí. Yo jugaba en Villa, en inferiores, y me parece que jugábamos... Nosotros fuimos a Bahía, me acuerdo que estabas vos, en Bahía Blanca. Sí, sí, sí. Me acuerdo claramente. Yo era muy bueno para el partido. No me imagino. Carly era un dos tremendo. Como Nico, parecido. No, se ríe, Oscar. No, se me ríe. Yo te ríe. Y él le decía a Nico, lo cargaba, que era malísimo jugaba, porque lo llevaba cuando era chico al fútbol, lo mandábamos, y Nico era malísimo. Y él me decía, ¿para qué lo mandás? Si es un desastre. Mira, ahora descubro que él era igual. No, no, Carly jugaba, sí, yo me acuerdo. Lleva su género. Ah, me jugaba, sí, al fútbol. Sí, sí, pero me acuerdo claramente. No, Carly más de todo lo que es acuático. Nico le gusta la pesca, la náutica. Sí, bueno, Nico también, Nico de esquina. Nico de esquina. Sí. De guardavidas. De guardavidas. No, guarda. Sí, Nico también con el agua. Todos son de esquiar, de todo ese tipo de... Y Ari es más de esquí, ¿no? De nieve. Tierra firme, tranquila. Y que no te corobes mucho. Es todoterreno. Es todoterreno. Sí. No, pero si tú de esquíes es muy difícil, de guarda, ¿no? Es muy bueno. No, sí, la verdad que... Eso cuando sacan en el Facebook todas las mosquitas esas, lo sacan, ¿viste? ¿Qué está haciendo? Y yo le ponía... Me parece que está haciendo carnadas, digo, tan para encarnar y Oso le pone otra cosa. Y está trabajando con las mosquitas. Y vos lo ves, porque estaba con los anteojos, ¿viste? Y las mosquitas ahí. Y parecía un intelectual que está, no sé, escribiendo un libro. Es intelectual, es intelectual. Pasa que lo disimulo. Cada escritor que parecía que estaba escribiendo. No, estaba haciendo el tema de la mosquita, ¿viste? Pero no se veía bien eso. Y parecía que estaba como escribiendo un libro ahí el escritor. Pero es cómico, ¿no? Le gusta todo eso. Y bueno, ¿viste? Cada uno es como es, ¿no? Cada uno de los chicos. Pero han salido deportistas igual así con la parte de acuática, de todo. De golf, de todo ese tipo de cosas. Y Ari, bárbaro. Ah, el golf va bien, Ari. Nico también, los dos. Nico también. Muy bien. Muy bien. Así que bueno, vamos a ir a una breve pausa. Y cumplir un poco con nuestros auspiciantes. Porque la charla, ¿viste? Que se va acá, ¿acá charlas? Es como una charla de café. Es una charla de café. Y ahora enseguida volvemos. Espacio Publicitario. Asegurá tu auto en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Hacé como Manu Ginóbili. Confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800 666 8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Vigilan S.A. Soluciones sin seguridad. Instalación de alarmas domiciliarias y comerciales monitoreadas. Con patrullas las 24 horas, los 365 días del año. Avenida San Martín, 455, teléfono 42, 8811. Del Sur Exclusivos. Primer concesionario oficial Audi en Bahía Blanca y la Patagonia, Argentina. Servicio técnico integral con los últimos estándares alemanes en calidad y tecnología. Descubra nuestros modelos en Audi del Sur Exclusivos. Yrigoyen 3795, Bahía Blanca. La Perla. Servicio más calidad. La Casa del Pantalón. Junto a Guapi y el Gol. Un estilo tradicional en el vestir. Guapi. Todo lo que un buen golfista necesita para acompañar su juego. Triskel, producciones audiovisuales, realización de videoclips, publicidades y spots institucionales, filmación y fotografía de eventos. Encontranos en www.facebook.com barra Triskel Producciones o comunicate al 02983 1551 0144 o 02983 1553 5743. Transitamos las mismas calles que usted. Por eso, le ofrecemos garantía en cada unidad que vendemos. Ricardo Mayer Automotores. Confiabilidad en usados. En 0 kilómetro. Todas las marcas. Financiación y planes de pago. Teléfono 428 350. Tacuarí y Ruta 228. Experiencia, capacidad y honestidad. Cuando los riesgos son cosa de todos los días. Usted puede contar con el seguro más apropiado para enfrentarlos. Seguro Automotor de la Perseverancia Seguros. La tranquilidad necesaria para conducir sabiendo que usted y su vehículo se encuentran protegidos. La Perseverancia Seguros. Desde 1905. Su compañía de confianza. Las mejores soluciones que su campo necesita las encuentra en Aielo Maquinarias Sociedad Anónima. Tractores y cosechadoras Case. Sembradoras Agrometal. Y toda la línea de productos Yomel. Además de un correcto asesoramiento para su mejor inversión. La asistencia técnica y stock de repuestos que garantizan su mejor negocio. Aielo Maquinarias Sociedad Anónima. Doctor Justiniano San. Cirugía plástica. Implantes faciales. Intradermoterapia. Intensa luz pulsada. Celarayán 654. Y Alcina 575. Andréa Hotel. En plena zona residencial. A dos cuadras del centro comercial. Con más de 30 años de trayectoria. Una propuesta a cada necesidad. Cálidas habitaciones con desayuno incluido. Snack bar. TV por cable. Wi-Fi. Estacionamiento. Presupuestos especiales. A viajantes. Pasajeros frecuentes. Estadías prolongadas. Y grupos numerosos. Andréa Hotel. Estilart 228. Teléfono 02983. 42 62 14. Mail. Andréa Hotel. www.andreahotel.com.ar Tres arroyos. Celeste. Moda y look. Nuevo local de ropa y peluquería en Tres Arroyos. Encontralo. En Maipú 144. Ropa informal. Deportiva. Accesorios. Bolsos playeros. Carteras. Mochilas. Vestidos de día y noche. Además. En planta alta. Todo para el cuidado de tu cabello. Pasá a visitarnos. En Maipú. 144. Teléfono 2983. 42 41 69. Vinoteca Los Toneles. Vinos finos. Regalos empresariales. Amplia variedad de bebidas nacionales e importadas. Estuches de regalo. Envíos a domicilio. Vinoteca Los Toneles. Maipú 769. Sitio ideal para aquellas personas que aprecian degustar un buen vino. Vinoteca Los Toneles. Estamos en el golf y su mundo. Todo el deporte. Bueno y continuamos aquí conversando. Le mandamos un saludo a Ari que está viendo el programa. Un saludo a Ari que está escuchando. Sí, está escuchando. Que está escuchando. No puede creer lo que escucha del fútbol. Pero bueno Ari, esto es así que vamos a hacer. No hay otra. Pero bueno no, queríamos hablar también un poco de recuerdos que tenés del diario. O sea, tenés muchas fotografías con personalidades. Bueno y aparte una vez cuando también me contabas que lo clausuraron el diario en la época de Perón. Bueno, contanos un poco a ver todo eso Ramona. No, eso bueno yo un poco después lo he buscado en el archivo porque... Sí, no porque lo hayas vivido. No, porque justamente... Si no estás casado. No, para ver yo también lo investigué porque bueno quería saber a ver un poco cómo había sido. Fue en la época así del... Cuando después cae Perón en el 55. En el 55. Una tendencia radical, siempre fue radical. Después pasó a... Se abrió con Frondizi. Con Frondizi también, sí. Y ahí estuvo un mes preso en Olmos, el diario clausurado, que de esa... En el archivo, la colección Sivas te das cuenta porque es finita. Hay unas notas editoriales que en ese momento las escribía, me parece que Mastronardi, que era un periodista y greco, y están buenísimas, son re como actuales las editoriales. Si te pones a leer ahora, los mismos problemas que ha habido en el país son recurrentes. Es la voz, ¿eh? Van haciendo ciclos, es increíble. Bueno, después lo soltaron y volvió y se abrió el diario de nuevo. Y bueno, Antonio pudo aparecer porque Antonio había logrado esconderse y por eso no lo llevaron preso. Claro, claro. Y el otro día alguien... Ah, Chiche Linari, que es de la agencia Linari de Buenos Aires, un viejo conocido de Antonio y muy conocido de mi papá, vino para el aniversario. Y él me contaba, porque yo le mostró una foto que había de Perón, que la había dedicado al diario. Sí, mirá qué paradoja, ¿no? Que después Perón le dedica una foto al diario. Bueno, y después mi papá en el 73, que mi mamá toda la vida se lo echó en cara, lo votó a Perón. Ah, cuando volvió Perón. Cuando volvió Perón, me dijo, es lo único que en este momento... Mirá vos, como las cosas de la vida, después como dan vuelta, ¿viste? Y ella estaba enfurecida, porque decía, después de todo lo que te hizo... Claro. Bueno, no, este Chiche Linari logró entrevistarlo cuando él estaba en Madrid, en España. Claro, ya no... Y él me decía que en un momento a él también no lo habían metido preso, lo habían detenido, lo habían proscripto, no sé qué le habían hecho a Chiche, algo de eso le habían hecho, no lo dejaban, lo tenían vetado los peronistas. Y entonces él fue y se lo dijo, y él le dijo, ¿sabe qué? Dice, yo de esas cosas no me enteraba. Dice, ¿usted qué le pasó? Y ahí le preguntó. No creo que haya sido tan así, ¿no? Sí, porque no supiera, no. Sí, pero bueno, yo creo que Perón sabía. Y ahí le mandó una foto para la... No, y ahí, no... Después le mandó una foto dedicada. No, la foto está dedicada a la voz del pueblo, y yo en una caja de recuerdos que tenía el otro día con el aniversario estuve buscando, encontré esa, encontré otra de Frondizi, que está dedicada, también firmada por él, que es una foto que fueron mi papá y Evers Nelson Fosati, el papá de Eduardo Bebe, y el Gordo Alonso fueron especialmente... Y hay otro que, yo no sé si no es García Pereira en la foto, no sé bien, le tendría que preguntar a Eduardo. Y puede ser porque era muy amigo de Bebe, García Pereira, el abogado de Buenos Aires, de Bahía, digo. En la foto están en el Hotel Tunquelén, donde estaba preso Frondizi. Y está dedicada por ellos, ya lo habían detenido, ya había caído, y ellos viajaron expresamente a visitarlo. Se ve flaco Frondizi, sí. Mirá vos, qué lindos recuerdos, qué lindas vivencias, espectacular. Y después, bueno, Hugo Costanzo también vi el otro día en el diario. Sí, Hugo Costanzo. Salió que le entregó un premio, algo le dio... Sí, siempre nos entrega y nos está acompañando. Gran dibujante. Sí, gran dibujante. Es espectacular. Sí. Tenemos un lujo, un dibujante que es un artista. Es un artista. Es un artista, sí, sí. Como también el car... 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 ¿Cómo es que se dice cuando se hace la caricatura? Caricaturista. No me sale caricaturista. Vamos, sí, es caricaturista. Muy bueno. Hace muy bueno. Muy bueno. Es muy difícil hacer caricaturas, es muy difícil. Muy bueno. Es muy bueno. Fue una interpretación de la actualidad poco común. Sí, sí, sí. Acá figura... Tenía que tener mucho talento para eso. Sí, sí. A mí en el club, cuando cumplimos los 10 años, me regaló una caricatura, me hizo pomo y me la regaló el club de golf. Es increíble. Muy bueno. El micrófono, los anteojos, los anteojos, el micrófono, los anteojos, el micrófono, está espectacular, la caricatura que me hizo. Y la hicieron, se la pidieron ahí en el diario, la cómo, la sacó de una foto, no sé, porque de una foto mía, porque yo ni me enteré. A él le pasan más o menos los datos de lo que tiene que dibujar y un poco de qué se trata y él se imagina todo. Impresionante. Y lo que saca muy bien las características que él puede agudizar o no en una caricatura. Está buenísimo. Sí, sí. No, no, muy bueno. La verdad que... Hay unas sesiones nuevas que han implementado, ahora han puesto también en el diario que está bueno. Eso de las comidas también, que va el suplemento. Sí. Eso también está muy bueno. Y sí, siempre hay cosas, sí, es muy bueno. Agregando, o sea, siempre están tratando de agregar, mejorar, y así, viste, es como te mantenés y podés seguir adelante, ¿no? Y que el diario esté, como está pasando, creo que está pasando un buen momento. Está tan linda la instalación. Claro, se mantiene vigente porque es noticia diaria. Pero en realidad, muchas veces, ponerle algo para que el lector vea algo diferente también sirve en cuanto a que no hay que ir quedándose, esa es la idea. Sí, siempre hay que ir variando. Sí, 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 es fundamental. Eso ha tenido éxito, el tema de los fascículos, eso. Sí, los fascículos, está bueno. La gente los pide, sí. Sí, está bueno. Y lo mismo con el campo, la parte agropecuaria. Sí, todo. El suplemento de deporte está muy bueno. Es muy bueno, es excelente. El color, todo eso. El color le da otro característico. Sí, la impresión también. Sí, la impresión también. El año pasado incorporamos una tecnología que es bastante novedosa y nos da, la verdad que nos mejoró mucho la impresión. Sí, también es obvio que el personal de la máquina hace lo suyo. Y eso debe ser costoso, ¿no? Hacer en colores que salgan. Es mucho más costoso. Sí, es más costoso, sí. Sí, claro. Y incorporar esa máquina, todos la estamos pagando todavía, pero bueno. La verdad que fue una buena incorporación. Y sí, está bueno. Mejoró la calidad. Publicidades, porque no es lo mismo, ¿viste? Tengas una página entera de una publicidad, por ejemplo, de, no sé, de pintura, de lo que sea, que veo que a veces sacan y se la hace en color o eso, nada que ver. Sí. ¿Viste? Será más costoso. Sí, el anunciante busca mucho el color, es cierto, sí. Es fundamental, sí. Sí, se ve. Sí, sí. Sobre todo cuando son páginas así enteras, son supermercados, ¿viste? Cosas que necesitan el color para mostrar los productos o lo que sea. Claro, se logra en el efecto, sí. Está buenísimo eso. Sí, nosotros tuvimos una buena oportunidad para incorporar esta tecnología y, bueno, no la dejamos pasar. Y, por otro lado, lo que teníamos también estaba un poco como casi obsoleto, había que renovar. Entonces, decidimos, bueno, dar el salto. Y la verdad es que, sí, se nota. Se nota. Nuestro diario tiene una impresión que, la verdad es que en la zona o en el interior del país hay pocos. Sí, hay pocos. Yo diría en la provincia, es único y en el interior también. Sí, sí. El diario es... Y cuando vienen así de otros diarios y esos están fascinados con el diario. También, bueno, es muy lindo el edificio. Sí, la casa central es hermosa. Está quedando un poco grande porque, bueno, cada vez somos menos gente y el edificio está sobredimensionado. No, pero bueno, ya le buscaremos alguna, este, ayornándose un poco, ¿no? No, el edificio es espectacular. Es buenísimo. Nosotros ahí vamos a hacer, a veces, aprovecho para agradecerles que hacemos los programas a veces de golf ahí cuando los días están feos y todo. Y, este, y te digo, está bárbaro. Ahí las oficinas para arriba, ¿no? En la parte del programa. Sí, sí. Para hacer este programa, lindísimo está el lugar ahí. Ahí es un... Sí, bueno, para nosotros es un gusto. Un set de televisión. Es grato ver, este, también que haya movimiento periodístico, aunque sea, de, este, de otro método, digamos, televisión. También se hacen algunas notas para radio, se hacen... Eso es bueno. Sí, va la gente, ¿viste? Sí, claro, bueno, porque es un poco para... Oye, vos viste, pobre sos lindo. Bueno, pero está bueno, porque es la escalera. Sí. Sí, la gente va, y mucha gente que no sabe dónde es, ¿viste? Y nos buscan, están abajo, ¿viste? Y miran a ver dónde tienen que ir, las llamás, que vengan arriba. Pero sí, va, la gente le parece bárbaro, no conocían por ahí la parte de arriba o eso. Sí, tenemos que implementar ahora la parte de camarines y eso. Sí, tipo teatro, maquillaje, camarines. Sí, hay que hacer unos camarines. Pero hay unas instalaciones largas. No, es inmensa. No, tenés todo ahí, tenés el baño, está la cocina, todo, todo, todo. Sí, podés ir tranquilamente. Aparte ese horario que vamos nosotros, no hay gente abajo, o sea, no están en las oficinas abajo. Entonces por ahí te ponés un rulero o andás, ¿viste? Y como estás por ahí Antonio, me dicen, yo con Antonio tengo confianza. Están las chicas en la redacción, chau, para ser rulero, para decirte a dónde salió. Porque fue tan cómico. No, por eso. Estaba Antonio sentado por ahí editando, no sé qué. Y estábamos nosotros y no había nadie. Yo, Jessica y yo. Y entonces, claro, bajabas del auto, viste que te volabas. Era un desastre, lluvia, el pelo. Y yo le digo, Jessica, yo no sé cómo salgo. Y me traje, me ve a llevar unos ruleros en la cartera. Yo tengo tan lacio el pelo que se me cae así, viste, lacio, pesado. Y entonces te digo, total, Antonio, si Antonio no tengo confianza. Y me puse un rulero así. Y salgo y Antonio me ve con el rulero y dice, ¿qué haces con el rulero? Ay, no, mirá, nos hemos reído. Y le digo, bueno, ahora hasta que venga el invitado me quedo con el rulero puesto. Que sea para que me quede un poco más armado. Porque era un desastre el día ese, el martes. Ah, terrible. Pero no, pero te sentís como en tu casa, porque no hay nadie. Bueno, y Antonio hizo un asado también el día del aniversario. Claro, claro, el asado. Hizo un asado, él, y se llenó de humo, pero le encanta hacer el asado. Claro, sí, así que bueno, todos estaban muy contentos. Y cuando hace el asado, y lo hace allá en la quinta, y después lo lleva. Ah, eso me contó Julia, sí. Ah, no me digas. Sí, no, está fascinado. Y la lleva en el auto. Y va a prender fuego, no. Y va con la parrillita y come la parrilla, porque Julia no quiere ir a la quinta, qué sé yo. Y así que le llevo, está fascinado con eso, se lo contaba a todo el mundo. Que anda con la parrilla. Y si terminás, trata que se prenda fuego. Ay, cállense que ya se le prendió fuego un auto. Sí, ya se prendió fuego. No, por Dios. Pero bueno, la verdad que, buenísimo. La verdad que es para felicitarte, y bueno, y felicitarlo a Carly también, porque en este momento, y a Ari. Que Ari, ahora lo va a mostrar un día a Ari que nos va a contar. Tiene que venir, Ari tiene que hablar, porque tiene que venir y contarnos un poco la parte comercial, cómo hace con la publicidad. Claro, la experiencia de él en el diario. La experiencia de él en el diario. Aparte de, bueno, todo lo que ha hecho en deporte este año, que ha hecho con esquís, y ahí, yo lo vi ahí, por ahí surfeando, no sé por dónde andaba, Panamá, no sé qué, siempre anda por algún lado así. No, le encanta viajar, Ari, le va a encantar viajar. No, aparte, buenísimo, la verdad que son dos chicos. Pobre, no debe ser fácil para él trabajar con nosotros, seguramente. Sí, pero qué sé yo. No, pero por ahí no, no sé si no es fácil, por ahí te acostumbras, es para mí mejor. Sí, seguro, pero bueno. Porque ustedes son padres jóvenes, se adaptan, viste, si fuera otro, por ahí una diferencia muy grande que hubiera de generacional así, por ahí sí, porque antes era, había diferencia que haya, pero ahora es como que no, viste, ustedes son más como amigos de los chicos que padres, viste, porque son jóvenes y tienen chicos grandes. Yo los veo que como se tratan y todo, son bárbaros, tanto Nico como Ari son dos chicos, tan buenos chicos, más allá de lo que hagan o no hagan, o te reciban, o no te reciban, son buenas personas, eso es lo que importa, muy buenas personas. Viste, son dos chicos realmente, yo los quiero tanto y los conozco de chiquitos, pero los adoran, porque son tan cariñosos, tan educados, viste, cuando enseguida te saludan, son en ese sentido, son muy afectuosos, muy afectuosos. No, en cualquier lado, ellos se pueden cruzar y se cruzan todo el lugar para saludar. Sí, 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 los dos. No, pero tampoco está de nosotros. No, estamos como los nietos. No, Nico cuando viene también, a veces aporta algo y nos da una mano en el diario. Bienvenido sea. Sí, sale a cobrar o sale a hacer algo. Sí, sí, porque es la empresa. Sí, pero es que es linda, es importante. Una cosa que yo le doy, va, que tiene importancia en el diario, es, hablando de Costanzo o de otros diseñadores que hay muchos, no lo voy a nombrar, pero el diseño de las publicidades tiene que ver con la estética del diario, que para mí es importante. Nosotros tenemos normalmente un departamento de diseño en el diario que ha ido incorporando siempre lo último o lo nuevo. Ya en los últimos tiempos estamos un poquito más apoyados en los diseñadores de afuera, pero la verdad es que referido a lo lindo del diseño, tiene que ver también con los diseñadores externos y los internos, y el interno ya tiene, uno de los diseñadores internos tiene como 40 años de antigüedad del diario, y es una persona que siempre ha ido ayornándose y buscando, viendo para qué lado va lo nuevo. Así que, bueno, el diario tiene tantas áreas que por eso yo... Claro, tenés muchos campos de acción ahí en el diario. Sí, sí, sí. Y Ari, que junto con Mirta y Maxi, que son los que se ocupan de buscar las publicidades, también acuden continuamente a los diseñadores. Entonces, el diario se ve que... Yo le doy mucha importancia a la estética. Sí, es fundamental. Es fundamental en cualquier empresa. Una publicidad tiene que tener... Primero que tiene que impactar, y tener estética, tener diseño, como vos decís, diseño, porque si no poner una cosa que sea así nomás, con un logo y punto, no, tiene que tener un diseño. Sí, sí, seguro. Lo mismo cuando hace una publicidad en televisión, tiene que tener, viste... Tiene que tener impacto. Impacto y que tenga también un poco de diseño, de imaginación, ¿no? Sí, porque a veces con el color lográs el impacto, pero a veces con el blanco y negro no. No, por eso. Por ahí tienen que tener otro recurso. Claro, por eso. Porque no todo el mundo puede hacer la publicidad en color, viste. Entonces tiene que hacer la blanco y negro, y es importantísimo el diseño. No, pero la verdad que es bárbaro, y es para felicitarlos, y bueno, desear toda la suerte de aquí en Más, y por muchísimos años más, ¿no? Y por lo menos otro 114. Otro 114, por lo menos. Otro 114 con los chicos, con él. Vos nombraste a Alejandro, por ejemplo. Sí, Alejandro estuvo acá, le hicimos una nota a Alejandro. Sí, 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 sí. Muy, muy gauchito, Alejandro. La verdad que es un señor, es un señor. Está muy contento, muy contento con ustedes. Está todo el día. Está todo el día. Sí, sí, sí. La verdad que... Sí, dedicación full time. Sí, aparte le encanta. Después, en lo que es más reciente de lo que yo así he participado, es la visita al Papa, la visita también al campo de concentración a Auschwitz. No, ese fue muy bueno. También esas notas. Sí, sí, Juan Berreta realmente fue un premio, tuvo que, aparte, se conoció en el mundo entero, prácticamente. Sí, 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 fue... No solamente el país, eso es muy, muy, muy interesante. Era gracioso el día que salió el diario porque yo estaba desde la madrugada en el diario, no precisamente en la venta, pero bueno, acompañando, qué sé yo, y volaba el teléfono. Entonces, atendías y no sabías de qué idioma te hablaban, porque la verdad es que hablaban de todo el mundo al diario, es una cosa rarísima. Sí, sí, sí. No, fue impresionante. Teniendo autorización para replicar la nota o para copiar la nota, qué sé yo. Claro. No, porque fue muy pocas veces, no creo que... Fue una de las notas que creo que nos hizo más el Papa, una nota así. No, entrevistas así mano a mano con un pontífice. Sí, no, no, me parece que es la única. Sí, 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 la única. No, 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 es impresionante. Hay cinco minutos, sí. Sí, sí, que te reciba el Papa, increíble. Y después todo lo que el otro de los campos de concentración... No, esa nota de Oswitz estuvo espectacular. 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 Muy buena nota también. No, la verdad que ese chico... Y saca notas muy interesantes. Ahora le hizo una nota... Yo le leo siempre las notas. Le hizo una nota a estos dos deportistas que son futbolistas. Sí, 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 sí. Está muy buena la nota. Los dos jugadores de fútbol y buenos directores. El director técnico y qué sé yo. Yo no sabía, no los conocía. Claro. Pero muy buena la nota. Pero bueno, ya te digo... Siempre sacas a historias de vida que... Son notas originales, muy lindas. Muy lindas. El diario es eso, ¿entendés? Sí. Es todo. Es todo. Y cada uno. Y por ahí le tocó, en este caso, a Juan Berreta el premio, pero no digo que no lo pudo haber tenido Hernán Cortés. Sí, sí, sí. O Alejandro. Alejandro. Sí, eso es todo un equipo. Sí, sí. Sí, eso es el diario. Es por ahí... O Enrique, Meli Berri. Claro. También. No, no, la verdad que hay un equipo. Son buenísimos. Es un equipo. Buenísimos. Sí, sí, sí. Y están todos muy... Trabajan todos juntos. Sí, unidos. Eso es lo que nos decía Alejandro en la nota. Germán Ruzzi. Germán siempre lo ve. Ah, Germán siempre lo ve en el... Germán es... Marcos. No para, no para. Julia, Ramiro, el chico que está en la página. Muy buen fotógrafo, Germán. Los chicos de deportes, Emanuele y... Horacio Cabrera. Horacio Cabrera y Orsili. Orsili también. Deportes, Horacio Cabrera, Hernán, Arbacetti. Todavía está Arbacetti. Nosotros le decíamos Versace. Arbacetti. Ya ni Versace le decíamos, porque él dice nada. No, es tremendo. Todos, trabajan todos muy en equipo. Valentina. Ah, Valentina, sí. Valentina ha movilizado bastante. Sí, ha movilizado. Ha revolucionado la... Claro, Valentina entró, si vos qué harás, si vos qué harás. Si la vi en las elecciones, estuve trabajando con ella, siempre nos pasamos. Sí, yo me la encuentro siempre. Cuando voy por lo del programa, a veces es una de las primeras que llega. Cuando nosotros terminamos, tipo cuatro, cuatro y pico, está Valentina. Ella está en primera. Es una de las primeras que llega. Ah, porque claro, ella se va más temprano por la nena. Sí, sí, siempre está ahí, la veo siempre. No, pero la verdad que bárbaro, ¿no? Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Mirá, estamos nueve y diez ya, pero se pasó volando la hora. Sí, volando. Y ya para hablar, pero... Sí, podés hablar. Cinco horas. Tres programas seguidos y hablar y hablar, porque realmente es una maravilla. Una maravilla y me imagino lo contenta y orgullosa que estarás vos, Ramona, de poder seguir con esto adelante, ¿no? Que es muy importante, muy importante. Y tener toda la familia que te apoya, estar con tu hijo, también eso es lindísimo, ¿no? Poder compartir una actividad con el hijo es bárbaro, es lo mejor que te puede pasar. Ahora, cuando le preguntes a él, le puedes decir. Ahora después le vamos a ver qué dice. A ver qué dice, Ari, se opina lo mismo. El lamento es que mi papá no lo conoció. Ah, claro. Le hubiera encantado. Claro. Sí. Ay, se hubieran lo que sí. Sí, se hubieran lo que sí. La verdad que fue... Muy bueno que son algo. Sí. Oh, Alberto, sí. Sí, le hubiera encantado. Y tu mamá igual. Beba, me acuerdo de Beba. Sí, Beba. No, era cómica. Beba, a mí me hacía reír tanto, Beba, los comentarios de Beba. Pues ella, viste, era tranquila, hablaba todo. Pausado. Pausado, todo, pero... No se guardaban a... A mí me dicen que hablo igual. No, vos... Sí, parecido, pero hablás más ligero. Ella como más pausada. Pero sí, no me olvido más. Era un matrimonio bárbaro. Yo era chica y me acuerdo, chica. Ya era, viste, me acordaba. Y venían mucho, eran muy amigos de papá y mamá. Y estaban muchos juntos con ellos, con... Estaban en Claromecó. Claromecó, sí. Claromecó, sí. Pues es que yo tengo recuerdos de ellos, me parece en Claromecó. Sí, Claromecó. Iban mucho a pescar, iban a pescar a veces con papá. Pescaban, iban de la playa, pescaban de la playa. Claro, sí, de la costa. Sí, de la costa. Y estaba también el otro, el papá de... Como es de Lorena también. Sí, Jorge. Papá Lorena, Jorge. Jorge también me hablamos siempre. Sí, sí, sí. Sí, no, no, la verdad que... También, el Buda, le decían eso. El Buda, ¿no? Ellos eran un loco de la pesca, pero se me daban de risa porque no pescaban nada. Bueno, el marido de Lorena, Tato Yang, es un crítico de nuestro diario. Nosotros le llevamos muchas veces la pila de diarios y él los revisa y... Ah, Tato Yang es marido de... Claro, de Lorena. Y Lorena, mira vos. Y él nos acompaña o nos dice... Ha venido acá. No, no. Nos corrige. Cuando nosotros nos hicimos cargo, viene. Ah, es bueno, es un poco que sabe muchísimo, muchísimo. Eso es bueno. Sí, es un tipo muy capaz. Sí, sí. Yo lo escucho a veces en televisión, sabe estar ahí con Fertín. Sabe estar mucho en animales sueltos ahora. Sí, sí. Y a veces en la Quinta Pata también. Y Mirta también lo invita mucho a comer también. Y está en Radio Mitre. ¿Está en Mitre? Sí. No, muy, muy, muy gauchito. Pero no sabía que era el marido de... Muy buena pregunta. En TN. Era hasta Fertín. Sí. TN está ahí, a full. Sí. Que le gustó. Un día me puso en el Facebook que le había gustado la nota que le había hecho a Antonito. Ah, claro. Que yo le hice una nota a Antonito y Lorena Maciel decía. Y que le gusta la nota y lo felicita a Antonio. Y qué sé yo, no sé qué. Y a Lorena la hubo conocido. Yo era con el 5Lomeco. Claro. Cuando era chica. 16 años tenía. No me olvido más, tenía trencita. Una trencita y la conocía en el boliche. Y bueno, estaba Jorge, el hermano, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Jorge. Oh, era tremendo. El hermano era tremendo. Celoso. No, no, no. Si nos habremos peleado. Y Lorena es muy macanuda. Y ahora la vi en televisión. Muy macanuda. Muy macanuda. Por lo menos en esa época era muy macanuda. Era muy chica, sí. Macanuda. Nos mataba a morir. Así que... Bueno, Ari estará divirtiéndose con estos comentarios. Ari debe estar en lo que sea. Si esto son los... Pero qué habla. ¿Qué habla esta gente? ¿Qué está hablando esta gente? No, no. Cosa que dicen. Mirá que están hablando. Bueno, no, les agradezco un montón que hayan venido. No, por favor. Porque sé que los dos están ocupados. Y bueno, para mí un placer de tenerlos acá. Y desearles todo lo mejor. Porque la verdad que se lo merecen. Porque están luchando y luchando con esto para llevar adelante. Y para el desarrollo es un orgullo. Así que... Bueno, muchas gracias. Te agradezco un montón. No, gracias a vos. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos. Sí. A pesar de lo que yo. Un charlado parece una charla de café en la casa. Pero bueno, es lindo porque yo quería compartir un poco con la gente. Esta nota después yo te la voy a dar porque yo la voy a poner en el Facebook. Ah, bueno. Y te la voy a dar para que te la pongas si querés en la página. Y la voy a dar también para tenerla en la página. Bueno. Ah, bueno, dale. Así que para que la vean. Yo la voy a poner en el Facebook nuestro y te la doy para la página. Bueno, buenísimo. Sí, sí, sí. La ponemos. Total. Sacamos la parte de Nico cuando jugaba al fútbol. No, no, no. Hay que ponerla como está. No la gritamos. No, no. Hay que ponerla como está. No, no. Salen crudo. Salen crudo. Así como está. Sin edición. Después vemos que ponen abajo. Sí, sí, sí. Hay que ver las cosas que... Los comentarios de Nico van a ser tremendo. Los comentarios de Nico. Eso está terrible. Bueno, muchísimas gracias. Y así con Carly y Ramona nos despedimos hasta la semana que viene, Juan. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Bueno, Oski, el lunes que viene, 20 horas. Aquí estaremos nuevamente con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, nosotros pasamos bárbaro. Así que bueno, gracias y suerte. Nosotros también. Chao, gracias. Hasta aquí presentamos la más completa información de todos los deportes. La radio, el golf y su mundo. Con la conducción de Laura Doglori, de Álvarez Castillo y Juan José Doglori. Y la sumatoria de los panelistas Javier Blanco y Pablo Catanio. El golf y su mundo. El golf y su mundo. Junto a toda la información. El próximo lunes, desde las 8 de la noche. A oficio de este programa, vigilan una empresa del Grupo Securitas. Instalación de alarmas domiciliarias y comerciales. Avenida San Martín, 455, teléfono 42, 8811. Adiós. Y la más.